Y bueno entonces ahora si vamos a complacer a todas esas personas Que estaban pidiendo toneladas de alabanza Y esto dice así, vamos Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza Quedarte, adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mi verso sí me lo diga Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza Quedarte, adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti iré encima por última vez Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza Quedarte, adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mi verso sí me lo diga Yo no sé si en dos o en re o en mí O arranco en dos para que tú son al hombre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras La que tú prefieras Que no siempre respondas con sí Y hicimos Yo no sé si en dos o en re o en mí O arranco en dos para que tú son al hombre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Que no siempre respondas con sí Y dice contigo yo Y dice contigo tengo vida llena de amor y odia Y tu madrón es con amor y melodía Y esto en dos o 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 en mi sol Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si ando, o en re, o en mí O arra, o en papá, aunque tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción ¡Linda! ¡Muy hermosa! Por eso es que la pides tanto, porque es hermosa ¡Sabrosa! Que no nos volvemos a colocar de pie y a cantar estos coritos ¡Coritos! ¡Coritos! ¡Estos coritos! ¡Eso! Bueno, y vamos a complacer a Adrián Romero que nos está pidiendo Jesús está pasando por aquí ¡Vamos! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí ¡Otra vez! Jesús está pasando por aquí ¡Sí, Señor! Jesús está pasando por aquí ¡Y qué va a pasar! Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Y tu misericordia es más grande que los cielos Tu misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia es el Señor ¡Y como decimos! Tu misericordia me hace feliz Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo trazó para mí Tu misericordia me hace feliz Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo trazó para mí Y tu misericordia es más grande que los cielos Tu misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia, Señor Tu misericordia es más grande que los cielos Tu misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas Tu misericordia firmó Tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí Tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí Tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida Así te bendeciré, mis labios te alabarán y en tu nombre mis manos En tu nombre, y en tu nombre alzaré mis manos Y en tu nombre alzaré mis manos, así te bendeciré Mis labios te alabarán y en tu nombre mis manos alzaré Y en tu nombre alzaré mis manos, así te bendeciré Mis labios te alabarán y en tu nombre mis manos alzaré Jesucristo está vivo, Jesucristo está vivo, la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Porque vivo está, 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 con poder y gloria nos levantará Porque vivo está, porque vivo está, porque vivo está, porque vivo está, con poder y gloria nos levantará Y decimos, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad Tú me verás en gloria, me verás, me verás, me verás, me verás en gloria, me verás Cantando alegre, cantando alegre, cantando alegre, cantando alegre, cantando alegre por toda la eternidad Ya viene Jesucristo, su iglesia a levantar, Él viene en una nube y nos arrebatará A las bodas del cordero, que preparada está, a las bodas del cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad Beberás en gloria, beberás, 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 beberás en gloria, beberás Cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad Beberás en gloria, beberás, 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 beberás en gloria, beberás Cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad Y alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya Y pueblos todos, batir las manos, aclamada Dios, con voz de jubilo Pueblos todos, batir las manos, aclamada Dios, con voz de jubilo Porque Jesús el Altísimo, es rey grande sobre la tierra Porque Jesús el Altísimo, es rey grande sobre la tierra Pueblos todos, batir las manos, aclamada Dios, con voz de jubilo Pueblos todos, batir las manos, aclamada Dios, con voz de jubilo Porque Jesús, el Altísimo, el rey grande sobre la tierra Porque Jesús, el Altísimo, el rey grande sobre la tierra